Informe de resultados 2024, creciendo juntos en la INSID. En la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, INSID, hemos vivido un año excepcional, lleno de acciones que no solo benefician a nuestro estudiantado, sino que también fortalecen la identidad de nuestra institución. Este es un momento crucial en nuestro camino hacia la consolidación como una institución referente en el estudio de nuestro planeta, siempre priorizando la cooperación y la vinculación. Presentamos a continuación las acciones que hemos llevado a cabo y los logros obtenidos en este último año. Servicio social y prácticas profesionales. Nuestros estudiantes han demostrado un contundente compromiso social al prestar servicio en 23 entidades, tanto dentro como fuera de la universidad, incluyendo organizaciones de renombre como la ONU, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. El estudiantado de geografía aplicada ha realizado estancias de prácticas profesionales en 11 instituciones nacionales e internacionales durante el segundo semestre de 2024, lo que ha fortalecido su profesionalización y enriquecido su perfil de egreso. Movilidad estudiantil. La INSID ha procurado la participación del estudiantado en el Programa de Movilidad Estudiantil de la Dirección General de Cooperación e Internacionalización, lo que permitió a nueve estudiantes vivir experiencias enriquecedoras en países como España, Reino Unido, Chile, Alemania, Estados Unidos y Argentina. Esta oportunidad no solo amplía sus horizontes académicos, sino que también fomenta una perspectiva global en el estudio de la Tierra. Estrategias de apoyo a la titulación. Conscientes de la importancia de estimular la pronta titulación, hemos implementado estrategias como son incremento en las opciones de titulación, producción de material audiovisual enfocado en comunicar los requisitos y mecanismos de titulación, un plan integral para el alumnado que busca coadyuvar a reducir estrés y ansiedad concentrados en las últimas etapas de su formación. Este acompañamiento comienza desde una etapa temprana en la licenciatura, asegurando que nuestros estudiantes estén bien preparados para este importante paso. Compromiso con la igualdad de género. Creación de la asignatura de género. El 29 de mayo de 2024, el Consejo Técnico de la ENSID aprobó la incorporación de la asignatura Perspectiva de Género para las Relaciones Actuales, como requisito de titulación. Esta acción reafirma nuestro compromiso de establecer entre toda la comunidad los temas de género como prioritarios y formativos. Comisión Interna para la Igualdad de Género, CINIG. El fortalecimiento de la CINIG es una acción prioritaria. Este año, la CINIG de la ENSID ha realizado actividades mensuales como talleres, presentaciones editoriales, conversatorios, cursos, jornadas de sexualidad, entre otras. Todas ellas con miras a sensibilizar a la comunidad sobre los grupos históricamente vulnerados, establecer una visión actualizada sobre los temas de perspectiva de género y erradicar la violencia por razones de género. Desarrollo integral del estudiante. Estamos convencidos que el desempeño académico solo es posible cuando existe una construcción universal del estudiante. En ese sentido, hemos promovido nuestra área de orientación psicológica, estableciendo un programa de actividades extracurriculares e impulsando la mejora de la infraestructura instalada. Orientación psicológica. Durante los semestres 2024-1 y 2024-2, atendimos a 172 personas en actividades colectivas y brindamos orientación psicológica individual a 44 estudiantes. Las 16 actividades colectivas incluyeron conferencias sobre salud mental, ferias de salud y charlas sobre las identidades, demostrando nuestra dedicación a la salud emocional y psicoemocional de nuestra comunidad estudiantil. Hemos establecido importantes enlaces con programas de la UNAM, como el Comité de Salud Mental, el Comité para el Seguimiento COVID-19 y la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, fortaleciendo así nuestras redes de apoyo. Actividades deportivas y recreativas. Torneos de fútbol. Con el propósito de estimular la integración y promover la identidad a partir de la activación física, el Club Deportivo ENSID organizó con éxito el cuarto torneo de fútbol mixto 7x7 a Jolotes ENSID. Este torneo marcó la despedida de nuestra primera generación del ENSID con la participación de 40 estudiantes. Una celebración del espíritu deportivo y la pertenencia a la institución. La Dirección General de Deporte Universitario visitó nuestra escuela en varias ocasiones en las cuales ofreció actividades lúdicas y deportivas que enriquecieron la experiencia estudiantil. Además, agradecemos la donación de cinco tableros de ajedrez y el préstamo de una mesa de ping pong que fomenta la integración y el esparcimiento de toda nuestra comunidad estudiantil. Agradecemos a la Dirección General de Deporte Universitario. En nuestra primera participación en juegos universitarios, nuestros estudiantes atletas brillaron en competencias, logrando ocho medallas. Una de oro, cinco de plata y dos de bronce. Un aplauso a su dedicación y esfuerzo. Eventos culturales. Este año hemos enriquecido la vida cultural de nuestra comunidad con una gran cantidad de eventos. Todo gracias al entusiasmo del estudiantado. Algunos de ellos son Mega Ofrenda Universitaria 2023. Concurso de disfraces del Día de Muertos. Conciertos con grupos como el coro de la Secretaría de Marina y el fractal Guitar Trio. Visitas guiadas y recorridos por el campus universitario organizados por el programa Date un Roll por la UNAM. Funciones de teatro y danza que incluyen obras en la Sala Juan Ruiz del Arcón y el Taller Coreográfico de la UNAM. Y presentación del libro Nuestras Resistencias. Escritoras que nos vuelan la cabeza en el Centro Cultural Universitario. Mejora de los espacios comunes. Gracias al programa PC Puma de la Secretaría de Desarrollo Institucional, se han realizado 499 préstamos de equipos de cómputo portátiles a nuestros estudiantes y docentes. Se han instalado toma corrientes en áreas comunes, adquirido mesas de jardín y estamos en proceso de adquisición de hornos de microondas. De esta forma, estamos adaptando y aprovechando al máximo nuestros espacios para favorecer a nuestra comunidad. Mejora de la infraestructura para la docencia. Estación Sismológica. Con el apoyo del Servicio Sismológico Nacional del Instituto de Geofísica, hemos instalado una estación sismológica que permitirá a nuestros docentes acceder a datos en tiempo real y a nuestros estudiantes aprender a procesar señales sísmicas. Laboratorios especializados. Hemos ampliado nuestras capacidades con la creación de laboratorio de análisis y modelado espacial, que ofrece herramientas de geomática para el análisis de información espacial. También hemos modernizado nuestro laboratorio de microscopía con la adquisición de seis microscopios petrográficos. Hemos incorporado un espectrofotómetro de doble gas, dos estaciones meteorológicas y un sensor de relámpagos. Todos ellos contribuirán significativamente a las prácticas docentes y a la introducción a la investigación científica de nuestro estudiantado. Fortalecimiento del personal académico. El crecimiento de nuestra planta académica es una prioridad. Actualmente, la ENCIT cuenta con 22 académicos, incluyendo tres técnicos académicos, 15 profesores de carrera, dos investigadores y dos investigadoras postdoctorales. Estos profesionales están involucrados en diversas áreas de los geosistemas y el territorio. Como productos de este trabajo académico, durante este periodo se han dirigido 23 tesis de licenciatura, 12 de maestría y 9 de doctorado, contribuyendo a la formación y desarrollo de nuestros profesionales. Hemos implementado una serie de iniciativas clave que fortalecen nuestra oferta académica y que reflejan nuestro compromiso con la formación integral de nuestros estudiantes. Actividades con otras entidades. En colaboración con la carrera de Ingeniería Geofísica de la Facultad de Ingeniería, nuestros estudiantes participaron en una práctica que tuvo como objetivo determinar el espesor del relleno artificial sobre los flujos de lava del chitle. Esta sinergia no solo enriquece la formación académica, sino que también une esfuerzos en la investigación del entorno geológico. Extensión académica. La ENCIT ha diseñado una amplia oferta de talleres, visitas guiadas a geositios, seminarios y diplomados que refrendan nuestro compromiso a comunicar y promover el conocimiento de las ciencias de la tierra y la geografía aplicada entre la comunidad universitaria y la población en general. Estamos trabajando en un programa único de especialidades en geosistemas y territorio que integrará diversas disciplinas para formar especialistas capaces de abordar las crisis ambientales globales con un enfoque transdisciplinario. Fortalecimiento del ENCIT y construcción de identidad. Con el objetivo de fortalecer nuestros cuerpos colegiados, hemos conformado e instalado diversas comisiones y comités. Estos esfuerzos están alineados con el Plan de Desarrollo Institucional 2023-2027 de la UNAM, promoviendo un ambiente académico institucional, inclusivo y colaborativo. ENCIT Sustentable. La sostenibilidad es un eje fundamental en nuestra labor. Hemos implementado acciones que fomentan una cultura de respeto y protección al ambiente, tales como ahorro de agua y cosecha de agua pluvial. Composteo de materia vegetal. Sistema de separación de residuos en tres categorías. Educación en asignaturas tales como el Seminario de Restauración Ecológica y Cero Jardines. Participación en proyectos como The Coalition for Biosphere Resilience, impulsado por la Universidad de Arizona y Biosfera II, y en el que participa ENCIT junto con UNAMT Tucson y otras entidades académicas y actividades de divulgación en temas de sustentabilidad a través de eventos como Aquafest. Estas iniciativas no solo benefician al ambiente, sino que también educan a nuestra comunidad sobre la importancia de prácticas sostenibles. Comunicación de la ciencia. En la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra hemos realizado un esfuerzo constante para promover la comunicación de la ciencia y la extensión cultural. Nuestras actividades están diseñadas para aumentar la visibilidad y vinculación de nuestra institución, tanto dentro como fuera de la UNAM, consolidándonos como referentes de las ciencias de la tierra. Actividades destacadas. Hemos llevado a cabo a través de nuestras redes sociales, video streamings en donde se abordan temas de interés público, como son el Seminario de Sustentabilidad Energética, en colaboración con el Instituto de Investigaciones Jurídicas, el primer Seminario de Cambio Climático, el Seminario Abierto de la Licenciatura en Ciencias de la Tierra. Estos espacios en línea han sido cruciales para fomentar el diálogo y la reflexión en temas relevantes. Publicaciones de la NCIT. Gaceta Somos NCIT. Nuestra Gaceta bimensual tiene dos números publicados y cumple con los siguientes objetivos. Ser un espacio para que la comunidad estudiantil colabore y ensaye mecanismos de comunicación y mantener informada a nuestra comunidad sobre eventos académicos, estudiantiles, culturales, deportivos, entrevistas y secciones creativas. Esta publicación es un reflejo del dinamismo de nuestra comunidad. Revista Schickly. La revista Schickly es una publicación semestral enfocada en la comunicación científica, priorizando los temas asociados a las ciencias de la Tierra y a la geografía aplicada. Publicaciones académicas. Los académicos de la NCIT han producido 18 publicaciones de divulgación, incluyendo guías impresas y videos relacionados con actividades de geocomunicación al aire libre, evidenciando nuestro compromiso con la extensión académica. Segundo Festival del Día de la Tierra. El segundo Festival del Día de la Tierra, por un planeta sin plásticos, fue un evento sobresaliente que reunió a estudiantes y docentes de diversas instituciones. A través de talleres, conferencias y actividades artísticas, se buscó sensibilizar al público sobre el impacto de los plásticos, en particular y en general, las medidas que se necesitan para construir un futuro sostenible. La participación activa de la comunidad escolar en las actividades previas y el evento principal, resalta nuestro compromiso con atender las grandes crisis socioambientales globales. El primer geolodía mexicano. Nuestra institución se encargó de organizar, por primera vez en México, el evento del Geolodía, una iniciativa coordinada por la Sociedad Geológica de España, con el objetivo de construir geocomunicación en sitios con un patrimonio geológico notable, con el fin de promover el conocimiento y preservación del planeta. En esta edición, la ENSID coordinó ocho excursiones, colaborando con más de cinco entidades dentro y fuera de la UNAM. Este evento es un hito en el país, al ser la primera iniciativa para socializar el conocimiento asociado con la Tierra, clave para construir comunidades conscientes y sensibles a las problemáticas socioambientales. Programa TV Nuestro Planeta Creando Conciencia. La serie televisiva Creando Conciencia, coproducida con la CUAED, ha abordado temas cruciales como el análisis del ciclo de vida, riesgos volcánicos y la gestión del agua. La primera temporada se transmitió en marzo de 2024 y ya estamos trabajando en la segunda temporada. Dado su impacto en televisión pública, a través de TV UNAM y el Canal 22, nos posiciona como una institución líder en estos temas globales. La ENSID en los medios. El área de comunicación social ha trabajado arduamente para posicionar a la ENSID como un referente en temas de ciencias de la Tierra y geografía aplicada. A través de una estrategia informativa en medios universitarios y externos, hemos conseguido una notable visibilidad. Desde noviembre de 2023 hasta agosto de 2024, nuestras redes sociales han alcanzado las siguientes visualizaciones. Facebook 47,396. Instagram 239,062. El contenido en estas plataformas ha crecido significativamente, estimulando una conexión y una asociación positiva de la comunidad universitaria con la identidad del ENSID en redes sociales. Actividades de orientación vocacional. Para promover nuestras carreras, hemos colaborado con la Dirección General de Orientación y Atención Educativa en actividades como charlas, talleres y visitas guiadas que han permitido a los estudiantes del bachillerato UNAM conocer más sobre la oferta académica de la ENSID. Hemos creado el micrositio ENSID Orienta, que ofrece recursos informativos sobre las carreras que ofrecemos, contribuyendo a la formación de futuros profesionales. Participación en eventos de comunicación de la ciencia. Nuestros estudiantes han demostrado proactividad en la comunicación y divulgación de la ciencia al participar en eventos como Tercer Simposio de la Tierra, Feria de las Ciencias Atmosféricas y Ambientales. Eclipse en la ENSID. Encuentro de Ingeniería Geológica. Noveno encuentro con la Tierra. Estas experiencias no solo enriquecen su formación, sino que también posicionan a la ENSID en el ámbito académico. Premios y reconocimientos a la comunidad. El reconocimiento del esfuerzo de los miembros de la comunidad no solo premia los éxitos, sino también valora el esfuerzo, el progreso y la dedicación. Es también una motivación para continuar mejorando y perfeccionando las habilidades. La ENSID felicita a todas las personas que recibieron algún premio o reconocimiento e invita a toda la comunidad a seguir su ejemplo para formar una entidad sana, cooperativa y productiva. Comunidad estudiantil distinguida de la ENSID. Reconocimiento a los mejores promedios 2024. Climatón Ciudad de México. Climatón UNAM 2024. Concurso de conocimientos en ciencias de la tierra para estudiantes de licenciatura. Ha sido un viaje increíble para la ENSID, lleno de logros y experiencias que nos han acercado a nuestra misión. Cada acción, cada evento y cada actividad nos acerca a ser un referente en el estudio de la tierra. Los avances logrados en la ENSID son un reflejo de nuestro compromiso con la excelencia académica y la formación integral de nuestros estudiantes. Cada acción que hemos tomado se traduce en un paso firme hacia un futuro más sostenible. Sigamos trabajando juntos para construir un entorno educativo que sea referente en las ciencias de la tierra. Juntos continuaremos construyendo un entorno académico enriquecedor. La Ciencias de la Ciencias del Centro Unión 창m Mitchell situaciones en el publicado. Si cosas suceden no están diseñados, sigamos el tiempo aún más informe en los últimos estudiantes. Los avances holandos urbanos.